Ana Cecilia Hawker, de 43 años de edad, estuvo 102 días detenida en el antiguo Chipote y en el sistema penitenciario La Esperanza, sin ser acusada formalmente ante la Fiscalía. Ahora excarcelada ante la falta de empleo, decidió emprender con la creación de bisuterías alusivas a la resistencia cívica azul y blanco, en medio de un asedio que no le permite ni salir a buscar la materia prima para sus creaciones. Creo que no fue únicamente la cárcel lo que me cambió las condiciones de vida, sino esa represión, ese vivir viendo para todos lados, ese cuidarte, ese no puedes ni siquiera, o sea, cosas tan superficiales como aceptar una solicitud en una red social, cosas como que incluso para el trabajo te hacen un encargo y no poder decirle, en ese aspecto también es difícil trabajar, porque te hacen un encargo y no puedes darle tu número de teléfono a cualquiera, a tu dirección, te dicen ¿y dónde está la empresa? y no sabes para qué te están preguntando, porque el riesgo de nosotros no es, y eso todo Nicaragua lo sabe, lo saben ustedes que son periodistas, lo sabe la población en general, el riesgo de nosotros no es precisamente o únicamente una policía que te llegue a traer, sino que vos no sabes de dónde va a salir un paramilitar. Otra de las afectadas es Quicha López, la mujer transgénero que estuvo encarcelada en el sistema penitenciario La Modelo. Esta tortura le cambió la vida económica, pues en su captura asegura que desaparecieron de su hogar 70 mil dólares en mercadería, 36 mil 700 dólares en billetes y le tienen una deuda de 3 mil dólares. Yo lo más que gastaba al mes eran tal vez 15 mil cortos, 20 mil pesos y ayudándome a mi familia, entonces yo me sentía bien con mi vida que tenía y soy de una persona que me encanta el ahorro, me pongo metas y lo voy logrando todo con el tiempo, yo cada mes me ponía metas a decir, bueno hoy voy a hacer tal cosa en mi casa, hoy voy a hacer tal cosa para mejorar, entonces yo tenía metas cada mes, eran de metas, entonces con todo esto que a mí me hicieron, todo lo que me han ultrajado y todo lo que esto, la masacre, mis derechos que me han dado, pues la vida mía ahora ha cambiado demasiado, ya no es normal, no puedo salir a las calles, ahora antes caminaba en carro, ahora camino a pie, antes trabajaba todo el mundo, me abría las puertas porque me abrían porque yo no era ningún delincuente y ahora la gente tiene miedo no porque yo sea delincuente o porque me han acusado de terrorismo sino que tiene miedo que los policías y los paramilitares me anden asediando y le lleguen a desbaratar sus cosas, entonces ellas dicen, no puedo, no puedo, aunque yo deseara ayudarte no puedo, si querés venía a comer todos los días aquí, pero a mí me da pena, todo eso, andar pidiendo, a mí me da pena. Este asedio al que están siendo sometidos varios excarcelados no les ha permitido volver a sus labores cotidianas y es que en todas las empresas les están pidiendo récord policial, el que está manchado por su paso por las cárceles del país cuando se manifestaban en contra del gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.